Javi, estás dentro de la voz Ecuador, mi pana, bienvenido oficialmente. Américo confió en tu voz, te hizo volver a cantar, todo bien en tu audición, ¿cómo te sentiste? Todo bien, te cuento que no estaba nervioso, para nada nervioso, pero cuando se giró Américo, cuando se giró, no sé qué me dio, pero empecé a temblar, las piernas me temblaban, yo no sé qué me pasaba. Agarró la tembladera del momento. Sí, sí, debería estar feliz en ese momento, sí. Pero ahí, ¿qué dijiste? ¡Bien! Sí, obviamente, si Américo es mi ídolo, yo, o sea, aunque si se hubiesen girado más, lo hubieses con que va a ser. Ah, o sea, por gusto se iban a girar, porque te ibas con Américo. Sí, por gusto. Bueno, entonces, felicitaciones, te quedas en la voz Ecuador, ¿qué vas a dar en este programa? Lo voy a dar todo, de verdad, voy a cantar con el alma, voy a hacer que el Team Américo llegue alto, y vamos a ganar, vamos a ganar con el Team Américo. Bienvenido, entonces, tú ahora eres parte de... La Voz Ecuador. Marco Guadalupe en La Voz Ecuador. Si quieres ver la audición completa de este participante, ingresa al canal de YouTube de La Voz Ecuador.